Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva meditación Hoy vamos a trabajar la independencia interior una técnica meditativa para poder liberarnos de muchas dependencias que a veces son claras pero que otras veces son muy muy sutiles y estas dependencias muchas veces nos provocan tensiones a nivel interno y en nuestras propias relaciones Estas dependencias pueden ser externas como la opinión pública de las personas dependencias a ideas, a situaciones, dependencias del pasado La meditación, Raja Yoga que trabajamos además de la atención plena es una técnica de meditación donde creamos experiencias a través de nuestra mente y estas experiencias nos ayudan a entrenarnos en el bienestar, la paz, la calma y en una nueva forma más sana de estar en contacto con el mundo exterior que vivimos Así que vamos a iniciar ya la meditación para vivir los próximos 20 minutos esta experiencia de independencia interior Te invito a que te sientes de una forma cómoda Pies bien arraigados en el suelo Puedes cerrar los ojos si te ayuda a concentrarte mejor Y vamos a relajar poquito a poco el cuerpo Desde la cabeza Sentimos los músculos de la cara Los ojos, las mandíbulas Movemos un poquito el cuello si hace falta Relajamos toda la zona de las cervicales, los hemorclatos Y vamos escaneando nuestro cuerpo poco a poco Y sintiendo Cómo relajamos el pecho El abdomen Los muslos Rodillas Gemelos Pies Relaja cada parte de tu cuerpo Puedes ayudarte En la respiración A través de una respiración profunda Entra aire puro y fresco Que oxigena todas las células de tu cuerpo Y que relaja Aquellas zonas donde quizá en este momento hay alguna tensión ¿Vale? 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 y ahora dirige tu atención a tu propio interior mantén la respiración como único contacto con el exterior tu mente está enfocada en tu interior si hay pensamientos amablemente los dejas marchar y sigues enfocada en tu respiración en cómo entra el aire y cómo sale a la vez que eliminas esas tensiones y poco a poco vas estabilizando tu respiración de forma natural hasta que sientas poco a poco más calma esta respiración natural empieza a mecer tu interior y lo calma como las olas del mar a un ritmo muy natural sigue por un momento ahí poco a poco sintiendo esa calma esa estabilidad en tu interior y ahora te invito a que te pongas en contacto con tu vida observa este momento de tu vida identifica cuáles son esas dependencias que te generan tensión quizá la opinión de los demás quizá una persona concreta quizá algunas situaciones o circunstancias algunas dependencias algunas dependencias más sutiles como tu manera de pensar que te limita y te tensiona en algunas ocasiones quizá dependencia de mi trabajo el pasado el pasado incluso una personalidad y hábitos que he forjado y que ya no son útiles en este momento de mi vida observa observa reconoce y toma conciencia de que provoca tensión malestar y que te está limitando y que te está limitando y toma conciencia también de cómo estas dependencias estas dependencias te quitan tu poder interior como tu felicidad y tu contentamiento no dependen de ti porque según sean las circunstancias o las personas o tu trabajo estás contenta contenta o no hay una dependencia de lo que ocurre en el exterior si las cosas van bien fuera te sientes bien pero si no ocurren como tú prevés te sientes mal observa y reconoce esa prisión respírala pon atención a cómo se está manifestando en tu interior cómo lo sientes quizá una presión en el estómago en el pecho un nudo en la garganta en estos momentos que has dedicado para ti regálate este trabajo donde sientes donde somatizas esa tensión un regalo que en el día a día si no es de una manera burda o muy intensa la tensión no somos conscientes de ello así que celebra como observas y reconoces esa somatización en tu cuerpo esas tensiones que provienen de esas dependencias que te limitan y ahora imagina por un momento cómo sería si esas dependencias no las tienes si estuvieras libres de ellas respira respira esa libertad interior y date cuenta de tu poder interior de esta conexión con tu espacio interno que es único y exclusivo solo tuyo solo tuyo identifica como en este espacio interno al que solo tú puedes acceder donde tú gobiernas donde tú tienes poder puedes crear a través de esta experiencia esa independencia esa independencia interior tú no eres los pensamientos tú no eres las dependencias ni las emociones así como una cámara fotográfica no es la imagen que revela tú no eres solo ese cuerpo físico que está en contacto con el mundo exterior ese mundo exterior es solo el terreno de juego donde jugamos un rol o un papel a través de nuestro cuerpo físico tú eres esa conciencia ese ser interno que observa esa conciencia que te hace ser un ser único exclusivo especial y cuando viajas a este interior puedes sentir esta libertad esta autosoberanía este poder interior en este espacio en este espacio interior de calma silencio y quietud donde solo tú gobiernas donde solo tú puedes crear tus experiencias puedes sentir reconocer reconocer tu poder interno así que con identificación aceptación y determinación puedes eliminar esas cadenas de dependencia siempre y cuando quieras meditar es dejar a tu mundo interno y conectar con esas cualidades del ser del ser que eres y ahora te invito a que profundices un poquito más en este estado te invito a que por un momento puedas entrar en contacto con esa energía superior que sabes que te da soporte en este mundo no somos solo una persona física que come se alimenta trabaja y duerme y que está aquí de paso sabemos que nuestro origen y nuestro sentido de vida está conectado con algo superior así como como las leyes de la naturaleza se manifiestan sin que muchas veces las veamos o las entendamos nuestro sentido de vida se conecta con esa energía superior que a veces no vemos ni entendemos pero con nuestro interior de una forma sutil es lo que nos da fuerza para seguir a veces a veces a modo de supervivencia porque estamos solo en contacto con el mundo exterior sin embargo cuando uno conecta con su mundo interno y conecta con ese ser superior esa fuente de energía suprema llámalo como a ti mejor te haga sentir Dios nos trasladamos con nuestra mente a un espacio de silencio de paz de calma que nos fortalece estate ahí recibiendo esa energía poderosa como un sol a través de los rayos de luz que te inunda con oleadas de energía deja que te envuelva que te recargue y siente el poder interno que hay en ti experimenta cómo en este espacio esas dependencias se van disolviendo porque aquí en este momento presente que solo tú libremente eliges dedicarte hay libertad siente esa independencia interior mantente ahí saboreando en este espacio de silencio de quietud en tu espacio secreto donde solo tú puedes acceder cuando quieras donde quieras en el momento que quieras que quieras o no 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 Sigue imaginando Esa libertad interior Esa independencia Dibuja Esa sonrisa En tu cara Reflejo de Ese contentamiento interior Porque así como esa cámara de vídeo proyecta en la pantalla la película interna Nosotros proyectamos en el exterior nuestro contentamiento interior Siente el cambio de enfoque Experimenta Cómo puedes Yendo a tu espacio interno Transformar Esas dependencias que te gobernaban Que venían desde fuera A sentir A crear esa experiencia interior de independencia Contentarte interiormente y proyectar hacia afuera Thank you Gracias. 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 Y ahora poco a poco te invito a que vuelvas a tomar contacto con el mundo exterior a través de una respiración profunda, muevas un poco tu cuerpo poco a poco, vas abriendo los ojos y te invito a que a lo largo de esta semana puedas apoyarte en estas meditaciones guiadas para tomar contacto con tu interior, vivir esta experiencia de libertad, de independencia, de poder interior que provoca un contentamiento y que proyectas en el exterior. Así como tenemos muchos entrenamientos en la vida, en el terreno de juego, te invito a que te dediques unos minutitos al día, media horita al día a este entrenamiento mágico, maravilloso, donde puedes vivir tu experiencia de poder. No digo que se consiga en poco tiempo, pero no es difícil. Con perseverancia y con determinación puedes conseguir esa libertad interior y desatarte de esas dependencias. Feliz semana, feliz momento y por último disculpas a todos porque hoy parece que la música no se oía, la música de fondo de la meditación que muchas veces ayuda en ese viaje hacia el interior. Mil disculpas, hoy no he tenido ese técnico que me apoya cinco minutos antes de la sesión y parece ser que no se ha oído la música de fondo que muchas veces ayuda. Feliz semana.